Una querella criminal contra las autoridades civiles y de carabineros se presentó en el juzgado de garantía por las graves lesiones sufridas por Patrick Carvajal Chivic, de 29 años, quien habría sido golpeado por una bomba lacrimógena en la noche del miércoles 11 de marzo, en el curso de manifestaciones ocurridas al interior del condominio Alelíes II. La representación legal del herido es de la oficina parlamentaria del diputado Hugo Gutiérrez. En contra del general de zona, el intendente regional Miguel Ángel Quesada y el gobernador regional Álvaro Jofré, por el homicidio frustrado del joven Patrick Carvajal, esta situación sucedió en la denominada zona cero, en el condominio de los Alelíes, donde Patrick, mientras observaba las manifestaciones que ocurrían en dicho sector, recibe a quemarropa a corta distancia una bomba lacrimógena lanzada por un funcionario de carabineros. El joven afectado está hospitalizado con pronóstico reservado en constante evaluación. No solamente identificar al carabinero responsable de disparar este armamento, sino que también las autoridades, tanto policiales como civiles, que han dado las órdenes durante estos ya cinco meses de movilizaciones para seguir amedrentando, seguir causando lesiones, inclusive en algunos casos hasta la muerte de manifestantes a lo largo de nuestro país. El abogado señala que han existido, desde el inicio de las manifestaciones, diversas acciones represivas sin control. La creya busca establecer esas responsabilidades y también esperamos que el Ministerio Público esté a la altura para individualizar y formalizar y llevar a juicio a las personas que sean responsables de estos hechos y no dejar en la impunidad, recordando que tras cinco meses de movilizaciones, a la fecha, en nuestra región no existe ningún funcionario policial o militar formalizado por más de cien investigaciones que existen en la región de torturas a premio ilegítimo y en este caso se suma ahora a la situación de Patrick. Víctimas de otras situaciones y familiares acompañaron la presentación de la querella frente a tribunales de justicia. Me ingresaron al interior de la sexta división del ejército granadero, propinando y realizando torturas al interior de ese recinto, alrededor de dos horas y media, en la cual participaron civiles y militares, alrededor de 48 personas, según lo que le entregó la sexta división el listado a Fiscalía. Lo que estamos viviendo la última semana es un actuar de brutalidad por parte de la institución de Carabineros y yo siento que el caso de Patrick, como el caso que hemos visto en las últimas semanas de personas que están siendo heridas a nivel nacional, obedece exclusivamente a un mal objetivo que tiene Carabineros, que yo siento que ya no es dispersar, sino que Carabineros está yendo a atacar a los manifestantes y eso es algo que yo, la verdad, me preocupa bastante. Lo de Patrick es algo gravísimo. Aquí se actuó directamente a quemarropas, se le disparó a un joven. Patrick actualmente se encuentra en riesgo vital, está estable en tu gravedad, ha tenido un leve avance y eso es muy satisfactorio, no solo para la familia, sino que hemos estado preocupados de él desde que fue agredido, desde que recibió lagrimógenas por agentes del Estado y él recibió una atención lo más óptima porque todos sabemos que la salud en Chile es precaria. Creyante y afectado señala que no hay respuesta desde Fiscalía, de las autoridades, ni menos de Carabineros, respecto a las medidas que se podrían adoptar por la dura acción de la fuerza policial en las manifestaciones. ¡Gracias!